¡Me he perdido! ¡Uy! 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 Quieres una vez un caracol que decidió dar un paseo por el campo. Andando, 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 el caracol se dio cuenta que se había perdido. ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! dijo el caracol. Al ratito el caracol se encontró con un pez y le preguntó al pez. ¡Oye caracol! ¿Sabes dónde está mi casa? Y el pez le dijo, no, 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 pero si quieres te puedes quedar conmigo en el estanque. Y dice, no, voy a buscar mi casa, dijo el caracol. Al ratito el caracol se encontró con el lobo feroz y le dijo, ¡Hola lobo! ¿Sabes dónde está mi casa? Y el lobo le dijo, no, 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 pero si quieres te puedes quedar conmigo en mi cueva. Y el caracol respondió, voy a seguir buscando mi casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Abejas! ¿Sabes dónde está mi casa? Y las abejas le dijeron, no, 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 pero si quieres te puedes quedar aquí en nuestra casa en el panal y trabajar con nosotras. Y el caracol le dijo, no, voy a seguir buscando mi casa, es que me he perdido. El caracol le dijo, no, 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 pero si quieres puedes quedarte con nosotros aquí en el nido. Y dijo, no, 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 voy a seguir buscando mi casa, es que me he perdido. Y dijo, no, 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 no. Pero conocemos a doña Alefanta, que se sabe todo y ella te puede decir dónde está tu casa. ¡Ay, muchas gracias! Voy a buscar a Doña Elefanta para que me diga dónde está mi casa Porque Doña Elefanta tiene muy buena memoria ¡Hola, Doña Elefanta! ¡Hola, Doña Elefanta! ¿Sabes dónde está mi casa? ¡Es que me he perdido! Y la Elefanta le dijo No, 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 no sé dónde está tu casa Pero a la orilla del mar vive el ermitaño Que él sí te puede ayudar y decir dónde está tu casa ¡Oh, qué bien, Doña Elefanta! Voy a buscar a Don ermitaño para que sepa dónde está mi casa ¡Hola, Don ermitaño! ¿Sabes dónde está mi casa? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué despistado eres, Don Caracol! ¿Sabes dónde está tu casa? Dijo el ermitaño ¡La llevas a cuestas como yo! ¡Oh, que la llevo encima como usted! Dice, sí, sí Los dos llevaban la casa a cuestas Mira que era distraído, Caracol Era muy distraído El Caracol se puso contentísimo de haber encontrado su casa No se acordaba que la llevaba encima Entonces, Caracol le pidió al ermitaño que se podía quedar con él Porque estaba muy, muy, muy cansado De estar todo el día perdido Y todo el día buscando su casa Y Don ermitaño y Caracol Se pusieron a dormir Junto a la orilla del mar Al ver las estrellas y la luna Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal!